Buenas, aquí estamos, bienvenidas a nuestro canal Fly Este es nuestro vídeo mañanero Hoy estamos a... ¿a qué estamos? 18 18, sí, sí, bueno, pues a las 2 menos 10 Vamos a hacer un vídeo rapidito con dos looks Alicia, que por fin conseguimos que salga en vídeo Y aquí la menda, ¿vale? Como veis vamos a sacar Compañía Exactamente, dos camisas de compañía fantástica, nuevas Que están llegando de nuestra colección súper bonita Y con dos chaquetitas Que como hace Fresqui Es importante todavía tener chaquetitas de punto Que han llegado nuevas Vale, pues venga, empiezo yo Sí, venga, dale Tienes que subir foto de la chaqueta y de tu camisa Creo que tu chaqueta también, me parece Bueno, estamos subiendo las cositas a la página web, ¿vale? Que están llegando cajas sin parar Y vamos un poco sobre la marcha Vale, la chaquetita que llevo puesta Solamente ha venido en verde Como veis es una chaquetita que no llega a la rodilla Está muy guay para con todo La verdad está con vestido también Bueno, la he puesto con vaquero Porque queríamos sacar estas blusitas tan monas Pero es súper chula Es un verde musgo Es un verde bastante intenso Y la verdad es que poniendo algo clarito debajo Le da mucha vidilla, ¿eh? Es súper guapa Es muy suave Es muy elástica No tiene nada de lana Y como veis no tiene botones Solo han venido dos tallas La S y la M Yo llevo pues... No, XS Bueno, ahora me lo confirma Alicia Mira que lo acabo de... ¿El qué? Lo acabamos de decir y ya me acuerdo La chaqueta S llevas Sí, pero creo que vino XS Sí Ahora os confirmamos las tallas, ¿vale? Porque como acaba de llegar Estamos un poco así de esa manera Vale, el precio es 34,9... S y XS Vale, XS y S 34,99 Solo han llegado XS y S Pero bueno Perfectamente podría haber puesto una talla XS Porque el tallaje es así como un poco amplio, ¿vale? O sea que una XS Pues para una talla 34, 36, 38 Y la talla S Que es la que yo llevo Para 38, 40, 42 Perfectísimamente Una chaqueta que es amplia Yo... Bueno, pues siempre por... Por rapidez me cojo mi talla Pero bueno Solo había estas tallas Y la verdad es que tallan bastante amplio Además mirad la maguita Es bastante amplia Como así peculiaridad Tiene el puño Así dobladito Viene así, ¿eh? Viene cosido Está guay Porque para las que tenéis así el bracito un poco más corto El hecho de que pongáis otro doblez Queda bonito Y no influye, la verdad Queda súper guapa Es muy cómoda No pesa absolutamente nada Y no pica ¿Vale? No pica nada No tiene nada de lana De hecho tiene acrílico Poliéster Nylon Y elastano Es un verde súper súper chulo 34,99 ¿Vale? Esa camisa me vuelve crazy Mola, ¿eh? Bueno, ya sabéis que de compañía fantástica Estaba viniendo toda esta colección de dinosaurios Que tenemos vestidos Que iremos sacando a lo largo de la semana ¿Vale? Hay sudadera Que la sacamos el otro día Que se están vendiendo Y hay esta blusita que es súper guapa Es muy divertida, la verdad El fondo es beige Llevo puesta una talla S Talla normal Cuello camisa Si la queréis llevar cerradita con un jersecito Que podría quedar muy guay Con el jersecito nevase en color celeste De hecho yo las fotos que hice La hice con este jersecito por encima Y queda súper mona Mirad La combinación de colores Es muy primaveral, la verdad Es clarita Pero no transparenta nada de nada Yo llevo ropa interior de color negro Y no transparenta nada de nada Botoncitos de arriba a abajo El largo es normal Y tiene, como veis Es un poco más cortita en los laterales Está guay la forma Bueno, es un poco más Bueno, diferente Y tapa casi culete Como veis Botoncitos en la manga Y Era viscosa Sí, viscosa Viscosa 100% Es muy fresquita Porque bueno, en el verano Si queréis ponerla Esto arremangáis La manga para arriba Y ni tan mal Y es un color que Aunque sea clarito de fondo Al tener tanto colorido Con los dinosaurios Pues favorece ¿Eh? ¿Sí? 36,99 Tallas X Yo llevo puesta una talla S Tengo 90, 92 de contorno Y 92 de cadera La cadera no influye Es bastante flojita Es bastante así cuadradita Y no influye el tema de la cadera Porque si sois por ejemplo Una talla S de arriba Y una 40 de abajo No influye, ¿vale? Pero talla normal La chaquetita de antes Talla más amplia Esta blusita talla normal Y el pantalón vaquero Que nos ha gustado tanto Que también lo tenemos En color beige En negro Y en verde Que sienta tan bien Que es la parte de abajo Un poco acampanada En flare Y quedan tallitas sueltas Y creo que en un principio Ese ya no lo puedo reponer ¿Vale? Yo he puesto una talla XS Talla normal ¿Vale? Talla normal Y 42,99 Se llama Alex Tiro medio alto Cremallera y botón Bolsillitos en la parte de delante Y este tiene bolsillitos En la parte No tiene, perdón No tiene bolsillos En la parte de atrás Del culete ¿Vale? Que los de Loneta de color Sí que tienen bolsillos En la parte del culete ¿Vale? Y estirando a largo Estirando a largo Pero si tenéis que cortarlo O podéis subirlo hacia arriba Queda igual de bonito Pues ese es mi look Ahí sale Alicia Con su otro look Casi ni me acuerdo Bueno pues nada Habíamos hablado de sacar Así como combinado Entre comillas Ir las dos por abajo De compañía Y las dos con chaquetina La suya es más corta Que la mía Pues ya sabéis Son chaquetas básicas Super ponibles De esto que te quitan El frío En un momento dado Te la puedes quitar No te ocupa mucho Pues un básico necesario Para armario ¿No? Y se puede poner Debajo de abrigo Sí claro Que no lo dije La mía verde Son finitas Entonces se puede poner Debajo de abrigo Sí no son especialmente gordas Si el abrigo No es muy Ajustado Sí entallado Lo podéis meter Perfectamente Vale Yo de esta Creo que me he puesto Una talla S Si no me equivoco Sí S Es de 49,99 Y lo acabo de mirar Las tallas Y se me acaba de olvidar XSS y M XSS y M Pero te di la S Porque la tenía preparada Para mí Sí pero bueno Una XS Depende ya A ver yo lo de las tallas Ya sabéis que no soy Nada pejiguera Y si me gusta Y queda esta S Pues me la voy a coger Aunque mi talla sea la XS O si queda una M Es que me la voy a coger igual Pero bueno Que para que lo tengan Para comprar Sí pero si es una S Y me queda tal que así Talla normal Tirando amplia Sí A ver es que estas chaquetas Que no son de cerrar ni nada Tienen el hombro bajo Pues sí Puedes eso Si te gusta No quedarte sin ella Por una talla Vaya Y además Perdona que te corte Pero yo la he puesto Con vestido Y debajo Y queda guay O sea que Es bastante elástica Y da margen Para meter debajo Es un básico necesario Sí sí Mirad como es elástico Estuvimos mirando No lleva lana La composición es Poliéster Elastán Un poco Y acrílico Así que Para las alérgicas No tenéis ningún problema Ya leo yo No te preocupes Sí Y nada Eso Chaquetita larga Eso es XSSM 49,99 La tenéis en la web Y solamente en ese color Como Jennifer Solamente en ese color Sí se llama Jennifer Color único Veis Luego en la parte De arriba Llevo esta camisa Que también es de compañía Fantástica Que tiene un estampado Estupendo Pega muchísimo Con el jersey Que os enseño ella también Este El base Porque trae unos colores Como súper Combinables Sí Es verde Y azul clarito Azul cielo Yo llevo una talla Quizás de talla normal Tiene un corte normal Un largo normal Todo normal Todo normal Para compañía O sea de corte Todo normal Luego de estampado Ya sabéis Que se vuelven un poco Locos Pero bueno La verdad que Los estampos este año Me están gustando mucho Con puñito Cuello Y ya os digo Normal Con medio culete Más o menos Para pantalón Para sobre camisa Con una lencerita azul Clarito por dentro También desabrochada entera Es que la podéis poner De mis maneras Con una lencera Es de 39,95 Si no me equivoco Y hay de XS a XL Es de 39 No es de 36 Sí como la tuya Eso Y nada Es lo único que tiene Solapitas en la parte del pecho Sí tiene bolsillos Es verdad Que en la web la tenéis Como camisa bolsillos Eso es bolsillos Porque tiene aquí dos bolsillos Lo que pasa que como viene Todo en el mismo tono Se camufla Uno en cada lado Es guapa eh Teta Y viste eh Está guapa Sí, sí, sí A mí me gusta mucho Sí, sí Mola, mola Me la pondría con un pantalón Más clarito abajo También Pero Con un paquerito Pero con negro destaca Está guapa Sí, está guapa Y así con playerito queda Bueno y Espera que yo con ella Así metía por dentro Pero así queda Y llevas puesta una talla XS Sí Que tú eres menos que yo Eso también Esa talla normal Yo de aquí soy muy estrechita Yo por ejemplo Para mi estilo Igual me cogería un pelín más de talla Incluso Para ponerla Versailles Sí Bueno Pero bueno Vosotros cogerla La talla que queráis A Alicia Aunque tenga 85 de contorno Por ejemplo Que es mucho menos que yo Le gusta llevar las cosas amplias Y las podéis poner A vuestro rollo Eso es Y Mar Mar está bien Se me están preguntando por Mar Porque ahí está fastidiaría Ah, sí, está bien Está como todo el mundo En estas épocas De frío-calor Cogiendo Está bien Viruses Por la tarde Hacemos Mar y yo Un vídeo Así también Con otros dos looks Un vídeo rapidito Como este Por la mañana Así intentaremos salir También coordinadas Con algo nuevo De compañía fantástica Vale, chicas Pues buena tarde Nos vemos sobre las 8 Chao Acá Eso es